Pues tenemos una entrevista con Víctor Carrillo, el abogado de Karen Brigitte, la mujer que acusa a Héctor Soberón de tener un hijo de él y de no hacerse responsable. Oye, pero yo recuerdo que eso es un examen de ADN. No, no, no. Él, le exigieron que viniera a México a hacerse el examen de ADN y él siempre se negó. Entonces, él decía que no, que no, y que no, y que no, y que él no es el papá. Entonces, aquí como por default dicen que ya le adjudicaron la paternidad a él porque no se quiso hacer el examen de ADN. Por default, entonces, no sé. Es que él no se lo quiere hacer aquí porque dice que en México se puede corromper ese tipo de exámenes. Entonces, él quiere que lleven al niño a Estados Unidos, lo cual es un poco complicado, y por eso no ha pasado la, no se ha hecho esa prueba. Pues sí, pero por no hacerse la, le va a salir peor. Pues sí, porque ahora ya es por presunción, no te lo hiciste. Aparte, ¿cuántos años lleva este pleito de ser? Ah, bueno, siete, siete años. Vamos con el abogado, mire. Qué pesadilla. El abogado Víctor Carrillo, quien representa a Karen Brigitte Rivera, la mujer que dice tener un hijo de Héctor Soberón, asegura que éste tendrá que darle su apellido al menor sí o sí al haber evadido la prueba de ADN durante el juicio por reconocimiento de paternidad que se le fincó y propiciar que por default la autoridad falle en su contra y decreta la paternidad por presunción. Para ser más precisos, se nos otorgó un amparo que ordena a la sala dictar una sentencia con las pruebas y tomando en cuenta los apercibimientos que ya fueron hechos. ¿Cuál es la consecuencia? Dictar una sentencia en la que se condene al reconocimiento de paternidad y por lo tanto la expedición del acta de nacimiento en la que conste como padre del menor el señor Héctor. Eso es lo que continúa y yo considero que en un término de unos quizá 15, 20 días estemos ya teniendo esa sentencia, contra la cual ya no hay más recursos, se tendrá que dar cumplimiento, esto es, se expida el acta de nacimiento a favor de este menor con el reconocimiento de la paternidad. Según el abogado, la atribución de la paternidad obligará a Héctor a pagar la manutención del menor incluso de manera retroactiva. La obligación del pago de alimentos que es lo que nosotros hemos estado, sobre lo que vamos, que haya un cumplimiento de las responsabilidades por parte del padre. No está cuantificado de manera líquida, sin embargo ya teniendo el acta, eso nos da la posibilidad precisamente de hacer el reclamo de manera retroactiva de todas esas pensiones alimenticias que no se cubrieron. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. ¿Se imaginan la carga que va a tener ese niño durante toda su vida, después de todas estas situaciones legales a la edad que tiene? ¿No te acuerdas cuando una vez hicieron un escándalo a Héctor Saberón afuera del teatro? Sí, claro. Y llevaba el niño llorando, una cosa traumática. Esa es la obra que producía el hermano de Gou. Ay, qué cosa. También es que hay una revista que la patrocina y que le suelta la feria para ciertas cosas. Y que el abogado se enojó cuando ella empezó a vender sus asuntos a la revista. ¿Te acuerdas? Ese abogado, por cierto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear.